Mira, la República Dominicana probablemente, culturalmente, no está preparado para ese tipo de cosas. Pero yo felicito la decisión de un ser humano que haga lo que entienda con su vida. Pero peor es, mucha gente que quizás está en esa misma situación y viven aparentándole en la sociedad que son otro tipo de cosas. Yo creo, en relación a la representación de la embajada de los Estados Unidos, que nosotros no podemos modificar su escogencia de vida. Lo que sí le pedimos es al embajador de los Estados Unidos de la República Dominicana que no lleve su preferencia sexual de manera exhibicionista en la República Dominicana. Los dominicanos somos caribeños y yo soy sureño. Yo respeto esas cosas, pero yo prefiero seguir teniendo a mi mujer y yo prefiero que usted siga teniendo la suya.